Buenos días, amigos y amigas de La Furia. Gracias a todos los espectadores que nos están viendo hoy muy temprano en la mañana. Queremos partir hablando de este documental que estamos preparando, que el próximo 2021 ya esté dando su vuelta en streaming o quizás en la sala, todo va a depender de cómo continúe esto de la pandemia, pero estamos esperanzados de que este 2021 va a agarrar vuelo ya este documental que por largo tiempo Daniel y Héctor han estado preparando. Cosa que vamos a ir conociendo en los minutos que pasan. Partimos. Desde que El Río fue publicado en 1962, se ha mantenido como un clásico de la miseria y la delincuencia de un Chile para nada lejano ni menos ajeno a nuestra realidad actual. En El Río, Alfredo Gómez Morel escribe 10 fragmentos que nos ayudan a formar un decálogo de la ley del río. Códigos no escritos que son transmitidos a los primerizos de Lampa. Número 1. Nunca delates. Número 2. Jamás desfilo quedarse con la mayor parte de un botín ganado o con uno o más compañeros de robo. Nunca preguntes lo que no te digan, pues si no te lo dicen algo es porque no quieren que lo sepas. Número 4. No te viajas nunca con la mujer de un choro. Número 5. Si te caes de la vivada en el juzgado, debes limpiar a tu compañero y tienes que cargarte tú. Número 6. Jamás falles a un apuntamiento. Cita que se dan dos o más delincuentes. Número 7. Cuando caiga en cana un compañero tuyo, tienes que mandarle el paquete a ayudarlo con alimento. Número 8. Nunca debes enseñarle lo que sabes a un gil avivado, a un novato. Número 9. Cuando otro chulo te haga algo, tienes la obligación de avivarnos. Si lo que te han sabiado o que te cobran la plata, tú. Número 10. No te olvides jamás que un verdadero lincuente nunca usa la violencia sino la cabeza. Por eso tienes que detestar a muerte, a los asaltantes y a los cuelga de ajo, a los cogoteros. Bueno, esa es una breve presentación de lo que es el RIDO y de estos códigos que Alfredo Gómez Morel nos deja en este libro que de alguna forma también se ha mantenido en el tiempo, cosa que iremos hablando con Daniel, con Héctor, con Gerardo, sobre la actualidad y la vigencia que tiene este. Bueno, como para iniciar, agradecer a la organización de la furia por este espacio que nos están dando, a nuestro amigo, a nuestra amiga de la editorial del aire, a los conectados y a los invitados, a nuestra distribuidora de la comuna, donde pueden encontrar libros de nuestras colecciones. Y partimos. Partamos con Héctor. Voy a hacer una pequeña biografía de él que es periodista de la Universidad de Coportales, especialista en cine documental de la Universidad de Chile, además de la investigación y desarrollo de este documental de Alfredo Gómez Morel, dirigió la novela Inédita, El Mundo, junto al escritor Gonzalo Hernández, con el apoyo de los fondos de cultura. Me gustaría, Héctor, que partieras hablándonos de la génesis de este proyecto que tengo entendido que ya son 10 años, ¿cierto? Claro, quizás... Bueno, hola, Oscar, hola a todos. Es mucho más, quizás. Yo diría que son casi 15 años que ya hemos visto con Daniel. ¿Cómo partió esto? Yo creo que con Daniel fuimos compañeros de la Universidad de Coportales cuando estudiamos periodismo y cerca del 2005, por recomendación de Daniel, me recomendó este libro y yo lo leí y me encantó, porque era crudo, era directo, no era nada pretencioso y digería harto de lo que yo conocía en ese tiempo relacionado a este mundo de los chicos del Mapocho también, de toda esta miseria. Novelas como Novela de Navidad, El Afulcado, incluso Manuel Rojas, rompía con todo eso. Entonces, eso me encantó. Y luego, luego que nos titulamos, mientras yo estudiaba un postítulo de cine documental en la Chile, en el año tipo 2006-2007, lo tomé como tema para mi proyecto de título y me llamaba mucho la intención de que existieran tantas versiones de su vida. O sea, a mí siempre me ha gustado el falso documental y en ese tiempo rayada con un documental de Orson Welles que se llama Es for Fake. Entonces lo quería agarrar por ese lado. Pero como sea, ahí empezamos a hacer las primeras entrevistas con el equipo de la Chile y creo que afortunadamente fue Paco Rianos, parte de esta literatura, Los Bajos Fondos, que tenía su librería ya, un escritor con una historia muy similar a Alfredo Gómez Morel. Lo entrevistamos como, fue lo primero que hicimos, afortunadamente. Y luego nos empezamos a meter en su mundo. O sea, además de estas tomas de San Diego, nos fuimos a la Vega Central, bajamos al río y como andábamos en esta onda de hacer una investigación grabada, tomamos testimonio de todo tipo. Y en esa primera etapa nos centramos en personas que lo hubiesen conocido. Y eso era todo un mundo muy variopinto, ya que hablamos con personas muy diversas, como por ejemplo un dueño de un sex shop que había tomado té con él o personas que habían compartido con él en la calle. También personas como Elmundo Reira, que fue presidente de la SECH, Juan Aldea, fundador de la Feria Chilena del Libro. Y bueno, obviamente Fuguet, que empezó con todo este revival en sus artículos de la zona de contacto. Además de, como otras personas, como Álvaro España, de los fiscales ad hoc, y también académicos como Rodrigo Gorbacho o Manuel Vicuña, que tienen este perfil más, que nos hablaban más como de un tema más académico, claro. Entonces, luego un día, en una pega muy aburrida que yo tenía en ese tiempo, me puse a buscar por teléfono a sus familiares, así cruzando apellidos por la guía telefónica, llegar a la viuda y a los hijos, a su hijo Andrés, precisamente, quien vivía con su gemelo y la esposa del escritor, Luz Albial. Extrañamente, éramos los primeros que los contactamos y antes que eso, solo habían sido contactados por la editorial sudamericana para la revisión del río en el 97, lo que no había sido una muy buena experiencia para ellos. Y eso fue clave, porque literalmente, literalmente un tesoro, ya que caímos súper bien a la familia y ellos nos abrieron una maleta que tenían en la casa que estaba llena de recuerdos, de escritos inéditos, fotografías, y ahí nosotros nos volvimos locos con este mundo y, bueno, valga la redundancia, nos encontramos con el mundo, que era la novela inédita, la tercera novela del escritor, que venía después de la ciudad, nadie sabía que existía, era un mito, al igual que mucha de la vida, creo a Morel, y afortunadamente tuvimos acceso a eso y logramos sacar esta novela gracias a un trabajo tremendo del escritor Gonzalo Hernández, quien hizo una tremenda pelea editándola y finalmente la editamos a Tajamar. Y eso fue como el comienzo del documental y ahí no hemos parado más, o sea, hemos seguido entrevistando personas de diferentes formas, diferentes tipos y realmente ahora estamos editando todo esto, encontrando una narrativa audiovisual. Sí, una de las cosas es que con este material, porque ustedes partieron grabando con cámaras MIEB, con VHS, no sé, pero tienen un cúmulo de material de archivo audiovisual que lo hemos recuperado digitalmente, que ha sido un trabajo bastante largo por ver todo lo que grabaron ustedes, pero ¿cuándo fue que partieron grabando? Como para que meternos en el mundo audiovisual. Partimos en 2006, 2007, también con cámara MIEB de la Universidad de Chile, esa fue la primera forma, grabamos de todo tipo, tenemos archivos grabados con el teléfono, tenemos archivos grabados con cámaras de diferente tipo y diferentes personas, entonces yo creo que el documental es muy rico en eso, o sea, tenemos casi 15 años de grabaciones, muchas personas, personas que ya no están, personas que se han muerto, y una riqueza de entrevistados que de verdad no la tiene nadie que ha hecho que se ha puesto a investigar a este escritor. Claro, de ahí, alguna forma, también mencionar que ustedes venían trabajando y nosotros con Gerardo a través de la editorial lo postulamos un fondo en libro y para poder finalizar el documental de alguna forma y tenga alguna distribución, alguna comercialización para 2021. para que la gente también lo sepa, cómo nos unimos los cuatro acá en ese sentido. Me gustaría, o sea, Daniel, si también llevas harto tiempo investigando lo que es la vida y obra de Alfredo Gómez Morel, pero yo te voy a leer un fragmento de nuestro guión, porque el guión acá que lo tengo, de una semblanza que el mismo Alfredo Gómez Morel se hace a él. Y a ver, y quiero que la contrastes con lo que has investigado todo este tiempo. Dale, dale. Dice, fui abandonado a los tres meses por doña Ana Morel Serrano, era 1917, me dejó en la puerta de un conventillo, en la Alameda de las Delicias de San Felipe y allí me recogió la señora Catalina Oliva, viuda de Osorio. A los dos años ella me llevó al orfanato de monjas, carmelitas. Allí me encontró mi padre, Agustín Gómez Aranguiz, para recomendarme, pues, era su deber moral, pero no me lo sacó de allí. A los siete años decidí escapar cuando cansaba las zurras que una monja me daba a mis posaderas en el pretexto de hacer algo para sacar el demonio de mi cuerpo. Pues era sucio, desordenado, feo y sentía una particular devoción por las golosinas y juguetes a mis compañeros del orfanato. Recuerdo que medité hasta nunca vieja macuca y robé de la despensa comida para mi viaje a la libertad. No sé, me gustaría que nos contara estos mitos, estas ideas que se tienen sobre la figura de Alfredo Gómez Morel, de este delincuente, de este hombre que viajaba, también viajó mucho, que nos cuentes como un poco más de eso. Más que mitos, yo diría que es todo ficción. O sea, evidentemente hay una autobiografía, pero la autobiografía está contada por Gómez Morel mismo, entonces él se puede tomar todas las licencias que quiere. Después, luego está en el lector ver más o menos qué cosa puede ser eventualmente cierta. En términos de hecho, sí, efectivamente, su día, yo hice una investigación súper larga, publiqué un reportaje en un libro por Seibo como hace seis años y yo creo que es lo más cerca que pude llegar a la realidad, digamos, de su infancia. Y efectivamente, él fue hijo de una prostituta que se llama Ana Morel y de el hijo de un político de derecha. Y bueno, ahí ya parte un poco como dos arquetipos súper importante en Chile, el guacho chileno y nada, el sobreviviente desde minuto uno. Entonces, yo creo que ahí está como la génesis de todo lo que después será su vida. es cierto que la mamá lo deja, el papá siempre trata después de ayudarlo porque tiene contactos políticos, pero no lo quiere tener cerca, porque evidentemente él es como una mancha y Gómez Morel vive toda su vida un poco con ese fantasma, de saber que el papá lo ayuda pero que no quiere estar con él, porque fue, es un hijo que es producto de una relación con una puta, entonces eso evidentemente él opera en la sombra, como suele hacer la gente que tiene dinero y tiene contacto, entonces después lo trata de meter a colegios como la gratitud nacional, mueve todos los hilos que puede, pero él se mantiene distante. Y el odio de Morel hacia el papá es terrible y eso se traduce después en un odio de clase, digamos, en un odio, bueno, en su carrera delictual donde el tipo le roba a la gente que tiene dinero y también en la relación complejísima que tiene con la mamá que es prostituta, como ya dije, y con la que tiene sexo con ella. Y eso yo lo hablé con el psiquiatra Claudio Naranjo Cohen, que es conocido por otro tipo de cosas, que murió hace un par de años porque lo entrevistamos con el Tito, porque existía el mito muy famoso de que Claudio Naranjo Cohen, esto lo explica en el prólogo del río Gómez Morel, había sido prácticamente el editor de ese libro. y por suerte nosotros pudimos hablar antes que se muriera con Naranjo y nos dijo que eso no era cierto. Lo que sí hizo Naranjo fue ayudar a Morel a escribir esta autobiografía como una especie de terapia personal, de que sacara todo este magma de odio, confusión, porque había estado ya preso por mucho tiempo, y se transforman en un libro y por eso el río en muchos sentidos tiene tanta potencia. No sé si con eso más o menos contesto un poco tu pregunta. Sí, mira, como esto también es un adelanto, me gustaría que si por favor ya que hablaste Claudio Naranjo que es una de las entrevistas que hicieron todos estos años junto con las de Paco Rival me gustaría que si pudiéramos ver un fragmento de la entrevista que le hicieron a Claudio Naranjo ¿esto en qué año fue? Tito tiene mejor memoria para las fechas creo yo, ¿no? Yo creo que fue hace seis años, siete años Ya Si no más Si no más, sí ¿Podríamos ver eso amigos de la furia? El video, el clip de Claudio Naranjo titulado Claudio Naranjo Sí, en ese tiempo claro No, ese no ese no No es cero Ahí está A ver No tiene audio Porque un médico amigo Milton Calderón me contó me pidió ayuda porque un hijo suyo estaba preso en Valparaíso y necesitaba un peritaje necesitaba un peritaje para presentar al juez y sacarlo de ahí algo que hiciera más explicable su situación adolescente y entonces Milton Calderón me cuenta que su hijo estaba compartiendo una celda la detención con Gómez Morel un hombre muy fascinante Ahí está Está con unos cortes no está completo pero no sé qué pasó se cortó antes Pero bueno lo importante es que esta grabación da cuenta de una cuestión inédita es que Naranjo cuenta en primera persona cómo conoció Gómez Morel y la relación que tuvo con él y también desmiente muchas cosas que plantea Gómez Morel en su segundo libro en el prólogo de la ciudad y yo creo que el gran mérito que tiene esa entrevista entre otras cosas es que él nunca había hablado sobre Gómez Morel Naranjo él conoció a Gómez Morel cuando estaba haciendo su práctica profesional a los 17 años en la Universidad de Chile y esta entrevista se la hicimos 60 años después o 50 no sé cuántos pero él nunca había vuelto a hablar sobre este tema entonces él ni siquiera sabía si Gómez Morel había muerto si estaba vivo era un tema que él había sido súper importante cuando él estaba empezando pero había olvidado totalmente la historia entonces cuando nosotros le preguntamos sobre la muerte y le contamos las condiciones que murió pudimos capturar la emoción la emoción de alguien que está reaccionando en vivo frente a la cámara y se entera de las condiciones en que murió entonces me parece que en términos de documentales de registro eso ya tiene un peso bien poderoso Daniel y toca un punto súper importante que creo que ustedes capturan muy bien que es la relación de la literatura como un espacio de redención sobre todo en la figura de cómo el dolor es subvertido a través de la escritura a través de una escritura honesta a través de una escritura brutal directa en la que Naranjo dice en el fondo la escritura lo sanó pudo llegar a los 82 años y sin depender de nadie en el fondo o sea pudo subvertir su hábito de ebriedad pudo lograr tener una vida en el fondo que es una cosa súper potente que Naranjo plantea que es un nudo dramático que también la película tiene y cómo la escritura lo salva a un sujeto sí yo estoy bastante de acuerdo con eso aunque creo que de verdad no se sanó para nada sí pero la sensibilidad de que de verdad gracias a ese trabajo de autobiográfico de contar su vida él pudo hacer una vida y eso me parece extraordinario luego él claro no tenía por qué saber Naranjo cuál fue el derrotero pero Morel siguió viviendo siempre al 3 y al 4 después del río digamos y su vida siempre fue conflictiva eso no hay que olvidarlo porque tampoco hay que presentar al personaje como una especie de santo claro le dio una fortaleza para vivir en el fondo la escritura ¿cómo? le dio una fortaleza para vivir en el fondo independiente de una vida miserable en el fondo que o sea no hay vida sin daño pero pero creo que la escritura de cierta manera lo dice Fouquet también la escritura le permitió ser ser quien fue en el fondo y poder sostener su propia vida pese al dolor y la precariedad sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo podríamos ver si se resolvió el tema del video a ver si lo podemos para que lo pueda ver la gente de Claudio Naranjo si nos avisan porfa ahí está a ver como lo conocí porque un médico amigo Milton Calderón me contó me pidió ayuda porque un hijo suyo estaba preso en Valparaíso y necesitaba un peritaje necesitaba un peritaje para presentar al juez y sacarlo de ahí algo que hiciera más explicable su situación adolescente y entonces Milton Calderón me cuenta que su hijo estaba compartiendo una celda la detención con Gómez Morel un hombre muy fascinante le escribe a Loreley tengo un amigo Loreley lo es suyo también usted sabe que como este hombre hay muy pocos cada vez que empecé a escribir algo él se clavó en mi mente se me tornó fastidioso eso puedo entender él no me deja mentir claro y eso me produjo bastante impaciencia no me dejó ocultar y eso me dio vergüenza eso fue la esencia de nuestro contacto no permitió que desviara mis emociones hacia un falso sentido de la heroicidad eso también recuerdo como que yo lo sentía grandilocuente a veces hay ciertos pasajes incluso que como que hacía literatura y yo tenía muy claro que el valor de él no era que imitara a los literatos sino que dijera la verdad de su vida sí puede haber puesto orden haberle dado ideas de secuencia colocó la ternura auténtica limpiando de malezas sentimentaloides esa era la tentación de él aquellos pasajes en los que yo caía en el folletín grotesco muy exacto lo aprecio más ahora que en esa época me recuerdo su relato de los hechos pero no recuerdo esta textura de de su autocrítica si alguna responsabilidad derivarse de lo narrado me pertenece este amigo enfrentado a mi necesidad de decir me sacó del laberinto del recuerdo me enseñó a dar forma a eso que en mi mente siempre había estado incongruente ha debido sacarme del alma mucho a vanidad soberbia y odios sí supongo que se limpió de de ese tipo de cosas aún me queda vanidad pero en medida bastante humana según creo me plaza descubrir que mis odios se han ido diluyendo a medida que fui recordando y relatando cosas claro esa era mi fe de que si uno entiende la vida y se atreva a contarla y que lo que me parecía era una oportunidad yo muchas veces había hecho que otras personas escribieran biografías como terapeuta yo tenía como una fe en que el proceso de contar la vida era parte del proceso de superarla pero lo que él presentaba era como la idea de estar contándolo ante el mundo porque ya había un proyecto de libro había el proyecto de que algún día esto podría ser como estar desnudo ante el mundo y eso me parecía que yo tenía una fe que eso lo sanaría es decir este soy yo recuerdo el dato de que estuvo 22 veces en la cárcel que había tenido que había estado en la cárcel en todos los países sudamericanos 17 países de ciudades ah 17 claro y después apareció esto ya son notas periodísticas que había estado 288 veces detenido ah él tenía una verdadera vocación de ladrón si vocación llama a uno el gustarle mucho hacerlo no era por necesidad era por un era un vicio psicológico le gustaba incluso dejar su mojón en la mesa del comedor de los ricos pero en cierto modo es la buena noticia que haya vivido tanto hasta el 84 sin que haya recaído propiamente en ser un problema para otros como que supo tragarse su miseria supo tragarse incluso su alcoholismo no no volvió a la cárcel daniel ahí dentro de la investigación igual tito ustedes claro van a entrevistar a la gente que como la gente más reconocida dentro puede ser del mundo de la academia o de las letras pero también ustedes van al mundo cotidiano que tuvo Alfredo Gómez Morel o sea por ejemplo en el trabajo algunos compañeros de periodismo ejerció alguna como que encontraron ahí porque dentro de las entrevistas que vimos o sea de todos los archivos que tienen ustedes hay una como que destraban cierto a esta figura que se trata él mismo de hacer como escritor lo que había dicho Gerardo de alguna forma como que se trata de fortalecer a través de la escritura pero de alguna forma como que lo sapean los otros amigos la gente más cotidiana de cómo era realmente él no sé si nos pueden contar eso cualquier lugar yo siento que lo humanizan o sea evidentemente Morel se transformó en un mito de sí mismo él con toda esa versión la reforzó y eso es lo que quedó y bueno sabemos que la gente se vuelve loca con los mitos pero por otro lado para mí fue importante con el Tito creo quizá inconscientemente de sacralizarlo en términos de de que el río si bien fue un bestseller y es un libro importantísimo del siglo XX de la literatura chilena en general que nunca perteneció al canon digamos pero sí a partir digamos de los 80 más o menos con Diamel del Tito Fuguet bueno varia gente que lo empieza como a valorar el libro también lo empiezan a tirar un poco como hacia el lado académico y yo siento de que ponerle ese corsé súper que tiene muy poco que ver con el espíritu de Morel entonces de repente escritores hablando de Morel está bien o sea creo que es una parte que había que dar cuenta yo creo que Bisama ha hecho un análisis súper importante de su obra pero era súper importante hablar con colegas de primera mano o Juan Aldea Ponte Tú el dueño y fundador de la Feria del Libro que lo trató y fue de los primeros que lo editó colegas periodistas porque él trabajó como periodista después del Rivan en la revista Aquí Está entonces Héctor Roya que lo entrevistamos en el colegio de periodistas nos contaba eso cómo era este compadre el fosforito que es el tipo que aparece ahí con el parche como si fuera una especie pirata había sido colega de él en las últimas noticias cuando en las últimas noticias no era un diario de farándulas era un diario de crónica roja duro entonces es interesante escuchar ese tipo de relatos porque creo que dan cuenta de bueno como todo con los seres humanos toda la complejidad todas las miserias pero también las virtudes que tenía este compadre lo mismo la familia así que creo que eso enriquece el personaje y amplía la mirada la lectura y no lo deja en esta cuestión de víctima tótem de qué sé yo porque existe eso obvio es verdad sí tuvo una vida carrila de mierda pero es más que eso bueno dentro de esa entrevista fue la que primero pasó la del hombre con el parche así que esa como que podríamos poner esa esa entrevista si la pueden poner amigos de la furia vamos si en ese tiempo claro estábamos hablando de 60 años atrás no eran los perus ¿cómo era el tipo más o menos de esa gente que vivía bajo el río? mire que en ese tiempo yo claro los veía yo vivía por aquí cerca en calle Rosa al llegar a Manos Rodríguez y a los 6 años ya empecé a ir de escuela me saqueron del campo para Santiago y yo hacía la cimarra porque me aburría que los profesores goeando todo el día para que se aprendiera la vega yo hacía la cimarra y me iba a la vega me gustaba ver como era la vega en ese tiempo había puro charlatán un guón con un mono en el cuello otro guón con una culera acá otro guón con una araña yo gozaba viendo los hueones y como contaban el cuento de los charlatanes para vender sus pomadas entonces ahí veía los perusitos cuando una señora gritaba si lo me robó me robó cuando los cabros eran a chorro entonces de ese grupo formó parte o sea del del volador que se llama y la palabra flight de donde viene o sea que flight delincuente de donde viene no imagínate la palabra flight de chuslai inglés que significa chuslai volar y de ahí la palabra flight boom y volaban y de ahí proviene la palabra flight que si el coa fíjate que chuslai es maravilloso en cuanto a la imaginación del delincuente claro de repente la construcción literaria de gómez morrer pero utiliza el coa de una forma que a mí por lo menos me parece que está muy bien utilizada no si eso está bien y me gusta ya te dije que me gustaba más gómez morrer que mi amigo ribano pero solamente para que me profundizar un poquito en eso si yo no sé como el idioma si está bien trasladado el coa por ejemplo ahí en el río claro claro pero con pillería con pillería yo lo primero que escribí en el año 68 en la raíz del domingo en Mercurio me dedicaron un espacio a un glosario de coa tal cosa significa esto yo lo escribí en Mercurio muchas palabras en coa pero eran palabras que ya estaban fuera de circulación porque el coa se va dando vuelta a medida que la policía se entera de un término hay que cambiar la palabra y esa palabra que vota el delincuente la atrapa el bon de la vega el feriante y después quien la atrapa la gente de la universidad ustedes que son jóvenes sabrán que hay un grupo no sé si todavía existe que se llama un grupo roquero de Quirusa de Quirusa bueno ese grupo que le puso ese nombre a su conjunto no sabe que a fines del año 50 57 58 en el AMPA de Quirusa no de Quir de Quirusa era una voz de alarma entonces había un chorro aquí mirando para allá y veía que venían los pacos venían los ratos una patrullera de Quirusa de Quirá de Quirusa ven siempre jugando ahí se pasó no todos estos personajes le dan una lectura al algo tal que y sobre todo que está grabado hace 15 años y no es tan digital sino que hay otro tipo de tratamiento audiovisual entonces ahí me gustaría que Gerardo interviniera un poco de cómo vamos cómo se va a trabajar esto de tantos distintos tipos de registros que existen cómo se va a trabajar puedo recoger al personaje del Fosforito primero que encuentro que pone en el tapete una cuestión que está por debajo aparte la anécdota es la relación de tensión entre la entre una escritura autodidacta que ha existido siempre en Chile y se ven regiones también y se ven en las periferias y una y la tensión entre una una escritura académica cómo este lenguaje entra en tensión también y cómo cómo la escritura autodidacta genera otros espacios de enriquecimiento fuera contra canon en el fondo ¿no? que creo que es un nudo igual importante en la en lo que representa Gómez Morel en términos de lo que también Daniel decía yo en el en el universo del documental veo varios nudos sobre todo el documental es abordado por por unos nuevos cronistas en el fondo ¿no? es una mirada de unos nuevos cronistas que ven a los antiguos cronistas en el fondo que también Daniel y Héctor vienen de la academia y se sumergen con toda la honestidad de este mundo ¿no? con todo el con 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 una honestidad directa en el fondo también con el mismo espíritu que Morel escribió en el fondo entonces es una película de un sobre un cronista tratada desde el punto de vista de de dos cronistas que van en busca de esta historia primero primero ese punto y hay varios puntos más como que tocan el punto del Mapocho como una como una columna vertebral de la separación de la ciudad también que que ha estado por que ha que ha sido un un espacio de división durante todo el siglo XX digamos de la periferia y el centro también está lo que Naranjo representa de cómo la escritura también puede ser un espacio de sanación independiente de que tu vida sea una miseria está también de qué manera influye esta esta escritura se posicionan a contra canon las escrituras llamadas del del lúmpen o de lampa o de qué manera estos mundos son representados quizás quizás lo vimos primero en Manuel Rojo y lo vimos de manera más radical aún en Gómez Morel tiene varias aristas la película y varios formatos y la biografía y los lazos familiares ya continuó desde la mirada de 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 un amor de un amor difícil ¿no? que el amor de de la viuda que sostiene emocionalmente con con muchas consecuencias para ella un matrimonio ¿no? En esta búsqueda perdón mira en esta búsqueda que tú hablas de este personaje ¿cierto? que se va dando a través de Daniel y Héctor también está en búsqueda de de Gómez Morel actual claro de qué manera también eso es súper importante porque yo creo que Daniel y Héctor fijan sobre la mirada que este mismo Chile de que de que Gómez Morel hablaba no se ha modificado en nada en el fondo y lo vimos a través del estallido social que volvió a emerger digamos desaparecieron más de 3.000 niños en 10 años en el transcurso de que los mismos periodistas estaban investigando a este personaje en esa contemporaneidad en el cename desaparecieron 3.000 niños no sé la cifra exacta pero es impactante si uno lo mira así con detención ¿no? cómo esta escritura de los 60 también es una escritura del siglo XXI también ¿no? sí ahí me me recuerda esa película de Gonzalo Justiniano cuando van entre Calugo Menta cuando van y le preguntan a los cabros de la calle le dicen viene como las instituciones vienen y le preguntan ahora se acuerdan de los locos cuando ya estamos todos locos entonces de alguna forma eso en el documental se va a tratar también de Héctor y Daniel cómo van en busca de esos marginados que son los Gómez Morel actuales claro igual ellos se atreven por eso te digo ellos se atreven a ir directamente a las fuentes de de esto y bajan al río Mapuche los directores bajan se atreven bajan y conviven toda una tarde con con los mismos Moreles de hoy digamos o sea los pelusas que llamaban que le llamaban en ese entonces entonces hay una serie de misturas que van construyendo esta invención de Morel en diferentes planos en diferentes capas sí y con formatos con formatos bien trash por decirlo entonces me parece súper coherente el trabajo de los directores y y la mirada ¿no? una mirada de ir tras tus propias obsesiones también o lo que o lo que pudo haberte producido impacto en tu vida sí antes de de ir al tema como más de la vigencia de esta novela El Río y por todo el tema El Sename que está todavía muy presente y de los niños podríamos ver el último clip donde está la entrevista a Paco Riuvano si la tienen por ahí amigos de la furia para después ir finalizando mira yo lo conocí yo creo que esta es una buena manera de empezar yo lo conocí de una manera muy precisa en la revista aquí está en los años setenta 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 y uno no recuerdo bien apareció una entrevista no una entrevista sino una una crítica de un libro mío el libro se llama El Apuntamiento entonces encontré curioso no lo conocía de nombre sabía quién era Alfredo Gómez Morel encontré que era bien interesante la crítica que él había hizo había hecho y nada que como quien dice totalmente en el aire pero un día llegó a la librería él creo que andaba buscando algún libro algunas cosas y se presentó me dijo señor Riuvano usted no me conoce yo soy Alfredo Gómez Morel yo tengo que agradecerle algo a usted que usted hizo una crítica muy buena a un libro mío sí me dijo un libro bien interesante me gustó mucho y además que toca un toco un ambiente que es el ambiente que yo toco y que yo conozco que es el ambiente carcelario de los choros de los ladrones bueno esa fue la primera conversación él se dio a conocer con el con el río y ahí ya empezó a tomar todo todo tipo de contacto según yo supe el río es el producto de una especie como de biografía o de historia de su vida que le pidió que lo hiciera un médico psiquiatra el médico psiquiatra que lo estaba atendiendo en el en el en el lugar ese donde estaba él le dijo mira tú debías escribir como una manera de de echar afuera todo esto y Alfredo que siempre él él me contaba que es de joven le gustaba leer y tenía interés por la literatura se lanzó con esta con esta novela y este médico lo contactó con el con el editor y por supuesto le ayudaron un poco en la redacción en la cosa así y en la imprenta Arancibia hermano salió la primera edición del río con mucha con mucha con muy buena recepción de parte de toda la gente empezaron a salir crónicas entrevistas a él y lo que más le llamaba la atención que es la cosa morbosa porque había estado preso de que era delincuente entonces hicieron la prensa los los críticos literarios pusieron demasiado interés en eso nos avisan que nos quedan poquitos minutos creo que pasaron los 50 minutos pero volando pero me gustaría que cada uno dijera algo respecto a qué esperábamos algo muy cortito como despedirnos también y agradecer a la organización de la furia y a todos los que lo están viendo a mí me gustaría hablar un poco de esta vigencia de Gómez Morel ya que ha estado vigente desde que estamos haciendo documental no sé si la historia es cíclica porque nada ha cambiado o porque quizás estamos mucho peor les doy un ejemplo como toda la historia de Alfredo Gómez Morel existe un mito de que tras la publicación del río los sectores más cercanos al poder tuvieron antes una revelación así se dice que el presidente Eduardo Frei Montalva reconoció en alguna ocasión que los contenidos del río habían sido parte de la motivación para promulgar la ley de defensa del niño de 1967 hoy es súper difícil pensar que una obra logre sensibilizar a la clase política para hacer un cambio más bien yo creo la burbuja política y también social es aún más hermética y hay muy pocas cosas que lo logren darse cuenta de la realidad que viven la mayoría de las personas tenemos el estallido social hay una costumbre en Chile de tapar las cosas en vez de solucionarlas meterlas bajo la alfonda Alfredo Gómez Morel cierra el río cuando regresa y adulto y dice que revive las mismas piedras del Mapuche que lo acompañan durante sus días ahí él habla de que todavía siguen ahí de la misma manera y también el río y también las piedras solo que ahora están tapadas por altas murallas dice eso pasa hoy donde vemos que cuando nosotros bajamos al río vemos las mismas piedras vemos los mismos niños vemos el mismo río que ha estado ahí por siempre solamente que ahora están tapadas por las murallas y las carreteras pasan por encima hay una costumbre de taparlo bajo la alfombra y eso sigue ahí siguen los patinos de lado sí yo en este sentido quería como agregar que yo tuve un trabajo igual largo que hice unos talleres el Instituto también participó con una fundación que se llama Abrazarte que son es una mujer bueno que trabaja con los cabros del Mapoche entonces hicimos talleres con ellos les mostramos les leímos el decálogo del Choro y hablando de la vigencia digamos era bien impresionante estar leyendo lo que escribió Gómez Morel bueno publicado en el 62 pero era lo que él vivió en los 40 ¿cachai? de eso hace 5 años y estos son cabros que estaban en esta fundación pero viven en el río porque para ellos el río sigue siendo la libertad aunque a uno le parezca raro para ellos el cename es el infierno el río es la libertad y tú les leí a estos compadres que viven en el río el decálogo del Choro dice esto es así igual y estamos hablando 60 años después así que eso no ha cambiado y tiene que ver mucho que ver con que no solamente es una novela autobiográfica sino también es una radiografía de cómo no funcionan las instituciones en Chile Gerardo para cerrar también una perspectiva es la lucha de alguien de dos conceptos que aún siguen vigentes dentro de lo moderno que es el amor y la libertad en el fondo pese a todo que en el fondo igual subsiste en frente a todas las vicisitudes y a lo más tortuoso o lo más difícil que sea la vida hay pequeñas redenciones que hacen continuarlas como dice el puerto Raúl Zurita la poesía quizás es ese sueño que si no existe nos suicidaríamos y en ese sentido veo en Morel una fortaleza de vivir pese a todo y poder no solo vivir sino que contar compartir porque en el fondo la escritura y la poesía también es ese acto también de compartir ese espacio esa vivencia esa fuerza de esas ideas nos ha visto que nos quedan 30 segundos así que agradecerle a todos a los tres a todos a todos quienes nos vieron a través del canal de Yul de la Furia así que muchas gracias por la invitación y esperemos que haya furia para nosotros así que ¡agúntale la furia! ¡Gracias!